El representante real de la prudencia de la justicia, de la dominicanidad, del crecimiento que ha tenido la misma en la República Dominicana, está con nosotros en el programa. Así es, es el Procurador General de la Corte de Apelación de Santiago. Hay muchos retos, hay muchos avances que se tienen dentro del sistema judicial. Vamos a conocerlos con el magistrado Juan Carlos Vircán. Bienvenido, magistrado, al show de Nelson. Buenas tardes a todos y a los productores del programa. Un placer estar por aquí de nuevo con ustedes. Un placer. Maestrado, el Procurador en Santiago, ¿dónde tiene en estos momentos encarnada su visión? Nosotros entendemos que el principal reto que tiene no solo el Ministerio Público, sino la justicia en general, es en generar confianza en la ciudadanía. Que entiendo que es una tarea pendiente, pendiente desde hace décadas atrás. Y la ciudadanía, lamentablemente, a pesar de que se trata de obrar con transparencia, con estándares de calidad, con premura cuando se permite, no tiene confianza, no solo en la justicia, sino en las autoridades en sentido general. Es un asunto que hace más de un siglo, el escritor José Ramón López, el autor de los cuentos puertoplateños y un famoso ensayo sobre la alimentación y las razas, describía en el periódico Listín Diario, estamos hablando de 1919, un siglo, un siglo 120 años más o menos. Hablaba del sistema de justicia, el problema de los reenvíos y todo eso. Y recuerdo esa crónica porque incluso la tengo seleccionada desde el 18 de marzo del año 1919. Desde esa época ya se venía haciendo la crítica al sistema de justicia, la lentitud, los reenvíos, los trucos legales, etc. Entonces yo creo que una tarea pendiente, al margen de lo que tiene que ver con lo normativo, con las leyes, con la operatividad, es ver cómo poco a poco vamos ganando más la confianza de la ciudadanía. Muy bien, pero, wow, con los cambios que han existido y particularmente uno que trabaja en los medios de comunicación, puede percibir la idealidad y el roce que tienen ustedes con el pueblo de una forma u otra y con la calidad que le prestó el nuevo gobierno a la justicia dominicana, lo que se percibe es que va a existir un cúmulo de confianza abierto. Pero para rezar la realidad de esta acción, ¿dónde debemos comenzar con el plano justicia para hacer una hermandad de confianza con el pueblo? Bueno, lo primero es el tiempo de la justicia. Un ciudadano no puede ser victimizado por un conflicto y que la solución o la salida que se le dé a su caso venga 10 o 15 años después. O sea, tenemos que centrarnos, aparte de lo que había dicho anteriormente, que es un asunto cultural, insisto. Lo que tenemos que centrarnos es en lo que es la solución del conflicto. No todos los procesos, no todos los casos deben ser judicializados. De hecho, en un foro que se llevó a cabo precisamente el jueves pasado en la Pucamayma, insistíamos en este tema. El artículo 2 del Código Procesal Penal establece que el proceso penal, es decir, el juicio propiamente dicho, someter a una persona al rigor de un proceso, es como la última opción de la política criminal del Estado y que debe procurarse siempre el acercamiento del ciudadano. Pero para eso tenemos que estimular una cultura de diálogo. Tenemos que hablar, tenemos que saber negociar, sentarnos en una mesa a dirimir nuestras diferencias y no llevarle todo, por ejemplo, al fiscal. Entonces, para eso requiere una cultura. Si yo tengo un problema con un vecino por un parqueo o un problema de tránsito, yo no puedo irme a los puños con una persona o llevarlo al sistema de justicia. Podemos hablar, muchas cosas se pueden negociar y resolverse amigablemente. Entonces, yo creo que la tarea pendiente es promover, lo estamos haciendo, de hecho, mecanismos alternativos al juicio. En las casas comunitarias de justicia, en lo que respecta a Santiago, están haciendo un trabajo que han aligerado bastante la carga de trabajo en ese sentido. Por eso podemos proyectarlo sobre otros ámbitos que tengan que ver, por ejemplo, con infracciones de mayor complejidad, siempre que el bien jurídico lesionado, como decimos, no sea lo suficientemente grave. Pero en ese mismo sentido, se tiene y se ha hecho una crítica, por así decirlo, o una observación, más bien, de que comúnmente en delitos un poco mayores, siempre se pide prisión preventiva como medida de coerción. Se aplica en algunos casos, ya hablando de casos quizás un poco macros, en algunos se toma un tiempo con esa prisión preventiva, y luego entonces tiene que cesar la prisión preventiva. Y es su proceso. Algunos indican que esto cargaría bastante el sistema carcelario de la República Dominicana. ¿Qué opina usted de eso? Sí, la prisión preventiva como medida cautelar, yo la he definido en algunos escenarios como un mal necesario. Sí. Y me explico. O sea, el ciudadano tiene derecho a que si es objeto, por ejemplo, vamos a decir, de un robo, que su reclamo sea escuchado. Claro. Y que la persona que está siendo procesada luego de investigarse, que puede haber participado como autor o cómplice en esa infracción, responda a la justicia. Pero entonces, ¿qué ocurre? Una persona que está en libertad puede bloquear el caso desde afuera, en muchas hipótesis. Mucho sentido. Ok. Entonces, en ocasiones, y así lo reconoce, el mejor sector de la doctrina, en este sentido, me refiero ya a un autor para los especialistas o la parte técnica del derecho, Javier Llobet. Dice, en ocasiones, la prisión preventiva es la única medida que garantiza la presencia del imputado en el juicio. Hay personas que, aunque hayan cometido un hecho grave, tienen un domicilio conocido, tienen arraigo social, no se van a evadir del sistema. Y hay otros que, por un caso, como dicen, de vagatela, no hay cómo dar con ellos. No tienen cédula, la dirección que aportan es una calle sin número, a veces le llaman peatón 1, peatón 2, casa sin número, patio atrás, etcétera. Usted llega al lugar y el vecino que vive al lado, al frente, le dice que no lo conoce. O que entiende. Y ahí es que está, vuelvo al tema de la confianza. Entienden que es un gancho. Así lo dicen. Un gancho, como decía Antonio Zaglul, la teoría del gancho. Famoso psiquiatra Antonio Zaglul, autor de M500 Locos. Entonces, muchas veces la prisión preventiva es la medida idónea para que una persona pueda responder al sistema. Ahora bien, tenemos que procurar otros mecanismos alternos a la prisión, sobre todo también a nivel institucional, ver cómo se desarrolla un sistema de información para que el Estado, entiéndase el gobierno central, el ayuntamiento, la institución que sea, pueda tener más o menos un control de dónde vive cada ciudadano. En los Estados Unidos, y eso lo saben las personas que tienen familiares que residen en el exterior, cuando usted se va a mudar de su residencia, debe notificar algunas de las autoridades, porque eso depende no solamente de la devolución de sus impuestos, sino incluso hasta el cupo de uno o más niños que usted tenga en una de las escuelas. Aquí no sabemos, aquí si yo quiero me mudo esta noche y nadie sabe a dónde me voy. Y los demás dicen que no lo conocen. Entonces tenemos que ir mejorando. Lo único es que estas son cuestiones que toman tiempo. Esto no lo podemos hacer en uno o dos años. Tenemos que desarrollar una cultura en ese sentido y eso nos llevaría por vía de consecuencia a un uso menor de la prisión preventiva. El que le escuche hablando a usted, maestrado, puede percibir que los años que usted acumuló en la universidad son básicos, son reales, pero la universidad de la vida y la lectura que usted ha tenido, el conocimiento del pueblo humano, el pueblo real, le ha constituido a usted una base muy sólida y eso es muy importante, saber de dónde viene, de dónde voy y qué estoy haciendo. Eso le felicitamos en ese aspecto. Pero quiero saber realmente, la corte de apelación, mucha gente que nos quedamos, se quedan en el aire. ¿Dónde camina la corte de apelación? ¿Cuál es la preocupación de la corte de apelación con el pueblo dominicano? Bueno, como un órgano del sistema de justicia, la corte de apelación o la procuraduría que es la que yo represento, pues la corte es el tribunal, el ministerio público ante la corte es el procurador de la corte. Nosotros lo que hacemos es supervisar el trabajo de las fiscalías. En el caso de la procuraduría regional de Santiago, estamos trabajando con las fiscalías de Valverde, es decir, de Mao, y de Santiago. Antes teníamos también a Puerto Plata, pero Puerto Plata ya es un departamento judicial y tiene su propia corte. Hay una procuraduría general en La Vega, que en las otras provincias, la provincia de Santo Domingo, hay otra en San Francisco de Macorís. Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente es supervisar el trabajo de los fiscales, recibir quejas de la ciudadanía. También tenemos la labor muy activa últimamente de iniciar procesos o investigaciones e instruir casos a ciertos funcionarios que tienen privilegio de jurisdicción. En el caso nuestro, por ejemplo, el día de ayer, 30 de octubre, se nos notificó ya una resolución, una decisión que involucra a un magistrado, a un juez de la jurisdicción de Valverde. Tuvo un proceso penal, nosotros hicimos la investigación en un tiempo, vamos a decir, no récord, pero un tiempo breve, nos preocupamos. También no tenemos el mismo cúmulo de trabajo de las fiscalías. Presentamos requerimientos conclusivos a la corte y ese es un caso que está, vamos a decir, resuelto. No resuelto en el sentido del conflicto, sino resuelto en el sentido de que el sistema dio una respuesta. Esta persona se le puso un procedimiento a prueba de tres años. Es un caso fuerte. Es de violencia de género. Es una responsabilidad con una persona que tiene el mismo capítulo profesional suyo. Sí. Hay que tener, hay que tener, hay que tener honorabilidad para esto, para dar la cara a situaciones como esta. Definitivamente. Hay, hay una queja, esto sería en general también, que se ha estado dando en el Palacio de Justicia, que es uno de los principales por la connotación de la ciudad. Y esto no le pertenece a usted, pero sí quiero escuchar su opinión. Y aunque parezca sencillo, pero es una queja que la he escuchado de varios abogados, de varios de los que están en el sistema. Y es que la incomodidad en las salas, por ejemplo, la falta, hay una parte que es el ruido, otra parte es el aire acondicionado, Santiago es una de las pocas que no tiene. Eso es una queja muy frecuente, muy común, en un Palacio de Justicia tan importante como es el de Santiago. ¿Cómo están esas condiciones, el acondicionamiento del Palacio para los casos? No, no me ha tocado ir, pero uno no sabe, para dónde le toque. ¿Cómo está el acondicionamiento? Sí, yo me quiero remontar al año 1995, cuando se inauguró el Palacio de Justicia. A mí me tocó porque trabajaba en ese entonces en la Fiscalía de Santiago, en la Manzana, entre la 16 de agosto, San Luis, General Cabrera y Mella, una manzana completa. Y ahí estaban todas las jurisdicciones. ¿Y usted estaba ahí? Yo estaba ahí ¿Cómo diciendo qué? Ayudante del fiscal. Con juguete, será por tu muchachito. No, voy a cumplir ya 53 años. Pero, la San Misoza se mantiene, se conserva bien, se conserva. Se hace lo posible. Qué bueno. Entonces, recuerdo cuando nos mudamos, las salas de audiencia tenían aires acondicionados. ¿En serio? Se pueden ver los ductos, pero la falta de mantenimiento, asunto de presupuesto, etcétera, comenzó a deteriorarse. ¿Haría falta el Ministerio de Justicia que se ha solicitado que exista en el país para este tipo de cosas? Ah, bueno, déjeme terminarla. La pregunta. Entonces, los tribunales actualmente no tienen aires acondicionados, pero el administrador del Palacio de Justicia, el magistrado, juez coordinador, que es el magistrado Juan Aníbal Rodríguez Fernández, nos manifestó que ya fueron adquiridas o que estaban en proceso de unas grandes unidades para darle aire acondicionado, proporcionar climatización a las salas a las salas de audiencia. Ya la corte de apelación penal donde nosotros trabajamos y donde todo ese ruido que se produce en el primer nivel producía una especie de eco ensordecedor, ya tenemos sistema de audio. Ya la corte penal, tengo entendido que la Cámara Civil también tiene sistema de audio. Ya el audio se resolvió lo que la tarea pendiente es entonces el aire acondicionado, pero ya se han encaminado acciones para dotar de unidades sobre todo a las jurisdicciones más activas, las penales. Si usted puede encontrar juicio a las 4, 5 de la tarde, 7, 8 de la noche, la jurisdicción civil por la naturaleza de sus funciones, ya sobre la 1, las 2 de la tarde pueden estar concluyendo. Ok, entonces con lo del Ministerio de Justicia algunos entienden que debería existir la misma Miriam Germán Brito dice que sería un aporte para un equilibrio y una descentralización en algunos aspectos, cosas que hace hoy la Procuraduría que no la debería ejecutar o administrar. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo plenamente, vamos a esperar que se haga una, se elabore una ley en ese sentido porque, y le voy a poner mi propio ejemplo, yo tengo que procesar, gestionar la incorporación de las organizaciones sin fines de lucro. Ok, es decir, una junta de vecinos se va a constituir, nosotros tenemos que revisar las asambleas, los estatutos, que son asuntos que tiene que ver el Ministerio Público cuya función esencial o básica es investigar, perseguir y presentar, vamos a decir, acusación sobre crímenes y delitos cuando corresponda en asuntos de juntas de vecinos. En la Fiscalía se otorgan los certificados de no antecedentes penales. Está bien que es una labor afín a la información que se produce dentro del sistema de justicia, pero realmente entiendo que es una distorsión igual que el sistema penitenciario. Aparte de manejar los casos, nos toca entonces también supervisar, aunque la dirección del servicio penitenciario es el organismo rector, pero el procurador de corte o los procuradores de corte acompañan en esa labor de supervisión. Entonces yo entiendo que hay labores como que no son tan afines a la labor que nosotros hacemos. Las incautaciones también las administran ustedes. Sí, sí, actualmente. En este caso deberían pasar a ese ministerio en caso de... Así es, eso es lo que se tiene proyectado. Vamos a esperar entonces que se discuta y se vote la ley a ver cuál va a ser la solución definitiva. Hay muchas responsabilidades. En el caso de las incautaciones, procurador, nosotros podemos percibir una gran cantidad de bienes en vehículos, podríamos decir, que se deterioran. O sea, ¿qué posición se tiene sobre este caso? Bueno, respecto a los vehículos, que es lo que más se ve, porque las armas están en cajas de seguridad, los documentos, el dinero. Exactamente, eso va a una caja fuerte que en un espacio más o menos limitado puede dar abasto, pero los vehículos hay que parquearlos. en algún lugar. Entonces, como esos vehículos están atados a un proceso penal, o sea, constituyen evidencia, constituyen un elemento de convicción, no lo podemos devolver o hasta que la investigación se cierre y se determine que no tiene nada que ver con un proceso o que un juez ordene su devolución, tienen que permanecer bajo custodia del Ministerio Público y ustedes saben que nosotros no disponemos de muchas áreas techadas, por lo tanto, esos vehículos a la intemperie terminan deteriorándose. La propia ley de lavado de activos, específicamente el lavado de activos, prevé un procedimiento para que estos bienes puedan o ser asignados o ser facilitados a otros organismos para que le den un uso adecuado y no se deterioren o también que se puedan vender en pública subasta. No sé si recuerdan. ¿Cómo lo hacen? Se llevan a cabo algunos procesos, no es la regla, pero se llevan a cabo subasta de vehículos y sobre todo de bienes perecederos. Ustedes recordarán hace ya muchos años un caso que se manejó en Santo Domingo donde hubo una gran cantidad de arroz de un narcotraficante que luego fue objeto de proceso. Y relojes. Exacto, se subastó. Se hace un inventario, se tazan y se realizan subastas. Los demás permanecen en cajas de seguridad. Bueno, totalmente difícil la acción. Ojalá esto pueda recuperarse y hay instituciones que necesitan esos vehículos que se vendan o lo que sea para tales fines. Pero yo sé que eso está cuesta arriba. Y la carga que hay dentro del limitado espacio en el Palacio de Justicia. Nunca ha habido que hacer labores de limpieza periódicamente. En Mao era un parqueadero. Yo fui hace ya tres años a Valverde y la hierba crecía desde adentro de los vehículos. Desde adentro de los vehículos. Ya era un armazón, ya era como el chasis. Exacto. Era la carrocería con las ventanas ya opacas y la hierba. Dicen, esos vehículos están decomisados. Hace tiempo vamos a negociarlo con mucha tarra. Yo mismo tenía un almacén aquí donde había muchas armas blancas. O sea, hierro, hierro viejo. Y para poder descargarlo me comunico en la Procuraduría. Había un procedimiento que había que llenar, unos inventarios. El asunto que era difícil. Yo dije, bueno, pero vamos a vendérselo a esa persona que pasan por los residenciales. Que compran metales. Exactamente, que tienen unos anuncios muy llamativos. Sí, sí, sí. Hierro viejo, cartera vieja. Que no se puede porque eso tiene que ser descargado de una determinada manera. Bueno, yo dije, pues vamos a echarlo a la basura y ya. O sea, tenemos que buscar la manera porque uno lo que está es acumulando problemas inservibles. Ya no están atadas a un proceso, ya son casos que perimieron, o sea, se extinguieron, se solucionaron. Entonces, ¿qué hago yo con una gran cantidad de colines, de machetes, de muchísimos objetos? Ustedes no se imaginan. Entonces, hay que quizás eliminar un poquito la burocracia para que estas cuestiones se puedan llevar a efecto y eficientizar la administración de justicia en sentido general. Bueno, es muy bueno todo lo que usted ha comentado, así el pueblo pueda documentarse de lo que hacen ustedes, de lo que le brindan ustedes a la sociedad y sobre todo a la calidad de una buena justicia. Así es. Que pase lo que pase, véase como se vea, la justicia tiene un color más positivo en estos últimos años. Creo que una de las premiaciones que tiene la República Dominicana a favor es la justicia nuestra. ¿Cuál es su opinión respecto a esta modificación de la Constitución de la República Dominicana donde el Procurador General de la República ya no va a pertenecer al Consejo Nacional de la Magistratura y de hecho va a ser elegido no por el presidente sino por el Consejo? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué tanta grandeza o qué tan amplio es esto? ¿Qué significa para la nación? Bueno, lo que se hizo en ese aspecto de la reforma constitucional es sustituir el Procurador General de la República que ahora va a ser electo por ese mismo organismo por el presidente del Tribunal Constitucional. Lo único que me ha llamado la atención de todo esto es que están poniendo en parte a jueces a elegir a los fiscales. O sea, yo lo veo difícil porque por ejemplo jueces eligiendo jueces entre ellos mismos el Consejo Nacional de la Magistratura pero el sector justicia para elegir al Procurador General de la República pero lo veo también adecuado porque si vemos en lo más estricto en la impuridad de términos el Tribunal Constitucional no es parte del sistema judicial el proceso civil penal lo que sea el sistema de justicia tiene su jurisdicción el Tribunal Constitucional es un órgano extra poder que es como una gran sombrilla que cubre toda la legalidad entonces en ese sentido yo creo que el presidente del Tribunal Constitucional no lo podemos ver propiamente como un juez del día a día conocedor de casos y que podría ser aportes interesantes en esta elección próximamente el presidente ya ha comunicado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha comunicado que se va a convocar el consejo para elegir la figura del procurador nosotros esperamos entonces que se elija una persona idónea preparada y sobre todo con vocación de trabajo y de servicio para seguir fortaleciendo el Ministerio Público un momento histórico será ese la primera vez que se elige de una manera diferente el Procurador General de la República que vamos a esperar que ya pronto Miren Germán se esperaba eso para que Miren Germán saliera vamos a esperar gracias magistrado gracias magistrado un honor usted tiene un contacto real con el pueblo y eso se favorece nosotros estamos abiertos siempre siempre que yo pueda recibir a ciudadanos a los colegas abogados porque es una práctica también que muchos funcionarios no salen de los despachos eso no debe ser hay que tener esa conexión porque al mismo tiempo uno obtiene información y vamos a decir ausculta o mide la temperatura de cómo se nos está valorando de qué tenemos que arreglar y todo eso entonces nuestro despacho siempre está abierto a canalizar lo que sea de nuestra competencia y si no es de nuestra competencia cuenten con un consejo hacia dónde deben dirigir sus reclamos gracias un buen provecho gracias que seguimos hasta la hora y media gracias